Música Música Te pido en tus sueños, yo debes seguir Te duele desde adentro, tú no eres feliz Para Brasil, en fin, haces lo que vi, divertí Caprichos de tierra y tú no eres morir No, oh no, 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 no puedes pensar en mi capa Oh no, 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 no puedes pensar en mi capa Oh no, 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 no puedes pensar en mi capa Oh no, 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 no puedes pensar en mi capa Algo tiene ahí Necesitas tiempo para olvidar, algo hay que parar Algo hay que parar, necesitas tiempo para razonar Algo hay que parar No puedes pensar en escapar No puedes pensar en escapar No puedes pensar en escapar En escapar En escapar En escapar No puedes pensar en escapar